hola amigos que tal mi nombre es ricardo bienvenidos a mi canal de youtube hoy les quiero mostrar un nuevo drone que se ve muy prometedor un nuevo drone que se ve muy bien nada menos que de la empresa hotel robotics es el Evo es un drone sorprendente con muy buenas características lo acabamos de adquirir con una batería extra hoy vamos a hacer lo que es el unboxing como viene empacado y hablaremos algunas características de él pues empezamos primero que nada vamos a abrirlo lo primero que puedo ver es que el empaquetado la caja por fuera tiene muy buena calidad se ve bien presentado la caja aquí está el drone su control remoto su cargador aquí está el drone tienen sus bolsitas estas de para la humedad esta caja donde viene el control el cargador y otra cajita más que me imagino que son de accesorios vamos a ver el el drone se ve muy bonito se siente macizo pesado aquí trae unos stickers que dice uno y aquí dice dos uno dice despliegue primero este brazo el otro y el otro aquí trae un protector ponemos por acá a simple vista se ve muy bonito me gusta el color tiene un estilo de DJI Mavic Pro y el Mavic 2 también trae sus dos sensores trae sus dos sensores ultrasonicos sus dos cámaras de posicionamiento en la parte de aquí atrás también trae sensores de obstáculos en la parte frontal y por aquí abajo quitamos el protector de la cámara un Jimbo de tres ejes con cámara 4k que es capaz de grabar hasta 60 frames por segundo más que el DJI Mavic Pro las características de este drone son en ese aspecto son es es más tecnológico graba a 60 frames por segundo la batería nos da un tiempo de duración de vuelo de aproximadamente 30 minutos y tiene con este control remoto que viene aquí que ahorita vamos a sacar a sacar alcanzó una distancia de 7 kilómetros o 4.2 millas es bastante rango vamos a quitar las de plástico este para verlo mejor wow un acabado brilloso muy bonito vamos a quitarlo de las propelas y está muy estético muy nice y para quitar la batería se tiene que apretar este botón y se jala hacia atrás se recarga en una hora y media aproximadamente ok aquí tenemos ya el drone vamos a desempacar por acá el control remoto aquí está viene bien bonito empacado una de las características por la cual yo decidí comprar este drone es porque este control remoto trae una pantalla de 3.3 a colores de alta resolución que nos da la información y con referente al drone la altitud la velocidad la carga la batería etcétera pero también este mismo monitor al apretar este botón nos puede dar la imagen de lo que el drone va viendo que esta es una gran ventaja con respecto a los drones de jay mavic pro que solamente tienen un display que da información y tienes que abrirlo y ponerle un celular conectarlo y siempre vas a tener que usar y requerir el celular ok pues este es el control tiene su botón para despegar encendido pausar regreso a casa por acá atrás tiene las funciones los botones a y b que son para uno de los modos inteligentes sus dos antenas la perilla del jimbo el botón para grabar vídeo foto este es un una perilla que gira y aparte se presiona para poder entrar al menú y configurarlo y este es el botón que les comento para poder ver la información de navegación y poder ver el vídeo de lo que el drone está bien una de las cosas por lo cual me decidí comprar este drone en vez del DJI Mavic Zoom es que este este cuatricóptero tiene menos restricciones de vuelo yo normalmente vuelvo en eeuu y la cuestión es de las GeoSong o GeoMap está muy fuerte ahorita en los DJI los DJI hace como dos semanas hubo una actualización donde básicamente hay ciertos lugares donde el drone ya no va a querer despegar no enciendo los motores esta no este te da ciertas advertencias pero si te permite despegar obviamente que hay que respetar las leyes no pero por eso fue que me decidí adquirir este drone bueno y ahora ya vimos lo que es el control y el drone ahora vamos a seguir abriendo el esta otra caja este es el cargador vamos a abrirlo trae este este cargador que trae un conector muy específico para el tipo de baterías que utiliza este drone se le abre y se le cierra su tapita su cable de corriente esto es todo en esta caja en esta otra son accesorios trae unos libritos que son guías de usuario cables para conectar el control a un celular y más cables este es para cargar el control y este es el cable de conexión tipo OTG o ETG y sus aspas extra bueno amigos hasta aquí este vídeo ya más adelante haré más vídeos con respecto a este drone que tal vuela que tal graba haremos algunas pequeñas pruebas y haré más comentarios con respecto a su desempeño y la calidad del producto gracias y no se te olvide suscribirte a mi canal no 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 no